Quiero un sombrero de guano, una bandera Quiero una guayabera y un som para bailar Quiero un sombrero de guano, una bandera Quiero una guayabera Hola, bienvenidos y bienvenidos a Destino Nariño Hoy es el turno de mostrar la belleza arquitectónica de la ciudad de Pasto Hoy me encuentro en el Museo de Artes y Tradiciones Casona de Taminango Y por supuesto, hoy tengo una invitada especial que me acompañará a descubrir la belleza de este lugar Su majestuosidad Les quiero presentar a una lideresa, a una gran amiga Mi queridísima Claudia Marcela Ruiz Hola Claudia, bienvenida a Destino Nariño Hola Mauricio y hola a todos y todas Bienvenidos a Pasto, bienvenidas a Pasto Esta ciudad ofrece una gran variedad de atractivos turísticos y gastronómicos Que vamos a descubrir a lo largo de este recorrido Una gran iniciativa que se gesta para que todos y todas reconozcamos nuestro territorio Y quienes no lo conocen, se animen a visitarlo Así que, bienvenidos a la antigua Villaviciosa Hoy, San Juan de Pasto Nos encontramos recorriendo el Museo Casona de Taminango Una obra arquitectónica que data de 1632 Cuando el capitán español Juan Adarme solicitó un predio Para construir una fábrica de Texas Después de dejar abandonado su predio En el municipio de Taminango Aquí en la Casona de Taminango Podemos encontrar una diversidad de procesos tradicionales y culturales Como el barniz También en los procesos de agricultura que se realizaban para la época Por su valor arquitectónico y por el respeto Como ha sido reconstruida esta casa Que aún tiene los muros en Tapia Fue declarada Monumento Nacional y Arquitectónico Bajo el decreto 2000 de 1971 Seguimos explorando los espacios de atracción turística En la ciudad de Pastoclau Hoy nos encontramos en el Parque de Rumipamba Un lugar de historia Que vale la pena destacar Para las personas que vivimos aquí en la ciudad Y para aquellos turistas que nos visitan El Parque de Rumipamba resume en gran medida lo que es San Juan de Pasto Por diversas razones que más adelante explicarás Mauricio Pero ¿Qué significa Rumipamba? Es una palabra quichua que significa Valle de las Piedras Una de las más grandes razones por las que fue bautizado así este parque Además que ha sido remodelado a nivel arquitectónico Y con esa remodelación ha permitido la diversidad cultural y la democratización del espacio público Y es que Clau cuando uno está aquí encuentra diferentes elementos que hay que destacar Que hay que conocer y que hay que reconocer como pastuzos y como pastuzas Yo creo que encontramos importantes elementos Por ejemplo la iglesia de San Andrés Hay un testigo arqueológico de la época colonial Y según tengo entendido en las noches se presentan aquellas expresiones artístico-culturales Como por ejemplo encontrar un bohemio, músicos, artistas Y que te ofrecen inclusive ese rico hervido que es esa bebida tradicional nuestra Para pasar un rato agradable a veces en ese frío sabrosito De poderlo contemplar y de hacer un parche de amigos o con la familia Creo que es importante destacar el parque de Rumipamba Como uno de los parches turísticos en familia y con amigos que vale la pena visitar Así como el parque de Rumipamba Tenemos diversas zonas turísticas en la capital nariñense A la que les invitamos a que ustedes se exploren junto a nosotros Explorar a San Juan de Pasto por supuesto también implica Explorar el carnaval de negros y blancos La fiesta magna, la más importante del suroccidente colombiano En 2009 fue declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad Justamente por reflejar y recoger la esencia de la cultura del nariñense El juego caricia y la diversidad cultural que refleja este territorio maravilloso Además recoge a más de mil turistas al año Hecho que por supuesto desencadena gran desarrollo económico para el departamento de Nariño Y específicamente para la ciudad sorpresa de Colombia Estamos en el Museo del Carnaval El lugar que recoge todas las reliquias de esta majestuosa fiesta El Museo del Carnaval de negros y blancos Es un lugar emblemático para la ciudad de Pasto Aquí se muestra permanentemente el arte callejero y popular Es por eso que es indispensable venir y recorrer este lugar Ubicado en el barrio Pandiaco Al lado de la Secretaría de Cultura de la Alcaldía Municipal de Pasto Hay que hacer este recorrido necesariamente Para tener un parche turístico importante Y reconocernos en ese evento magno Que nos hace representativos ante la humanidad y ante el país Más andas Gracias por ver el video Gracias por ver el video